Aquí vengo a aprender para luego poder hacer en casa. A rajatabla me imagino que sigues, ¿no? Sí, 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 es súper importante. Todos los días. Ya sabes que yo era un poco despistado, pero desde que empecé a hacer ahí a rajatabla, pues bastante mejoría. Cuando lo compaginas con entrenamientos, trabajo, o estudiar o lo que sea, pues te tienes que levantar dos horas antes, cosas así. No es tocar. Vamos, luego estamos, Olaya. Agur. A Yunatan le diagnosticaron muy rápido porque enseguida los síntomas vieron que era parecido a lo que le pasaba a la prima Olaya y entonces pues le pudieron diagnosticar rápido. Se ahorró esos cinco años que me tardaron a mí en diagnosticar y que estuve sin tratar. Él fue tratado desde el principio, pero bueno, ahora también la mayoría de los niños que nacen con fibrosis son tratados desde el minuto uno porque no propaga el talón, pues también aparece la mayoría de los casos. Una, dos y tres. Yonatan, tú eres primo de Olaya. Tienes 29 años, pero desde los dos meses te diagnostican fibrosis quística. ¿Cómo se dan cuenta? A mí me hacen pruebas a raíz de tener síntomas y muchas pruebas después, pues un médico dio con que tenía fibrosis quística, claro. ¿Olaya para ti ha sido un ejemplo, un referente? Sí, Olaya digamos que es como la cara mala de la fibrosis quística. No hay cara buena, pero bueno, es como de las peores caras y bueno, trabajo pues para que esa cara no me llegue a mí o me llegue lo más tarde posible. ¿Consideras que te has librado de la muerte? No, no, yo no estoy libre de nada. Considero un tío que trabaja para poder librarse, para poder librarse de esa muerte prematura, digamos. Antes, por ejemplo, a tu prima Olaya nunca le recomendaron practicar deporte, sin embargo tú haces triatlón. Antes la información era la justa, ahora hay bastante más información porque cada vez se investiga más y ahora el deporte es un pilar fundamental en la fibrosis quística.